familia como están bienvenidos a este su canal suscribanse y activen la campanita de las notificaciones compartan este vídeo para que llegue a muchas más personas vamos comenzando con la información del día de hoy y es que familia el presidente lópez orador ya tronó los dedos y jaló el gatillo la guardia nacional va por esos amigos de norma piña vamos comenzando con la información ustedes recordarán perfectamente bien que hace unos días se dio la detención de una jueza pues vamos recordando esas imágenes y bueno estas imágenes estuvieron recorriendo las benditas redes sociales en méxico y veíamos y se platicaba bastante acerca bueno de esta mujer una juez corrupta que estaba tratando de ponerle una patada a las y los mexicanos pues después de esta detención el gobernador de veracruz perdón huitláhuac garcía sale y habla acerca de este caso porque porque resulta familia resulta familia que esto es lo que está pasando y él sale y defiende y dice que se tenía que detener a esta mujer porque se estuvo extralimitando y estuvo incurriendo en distintos delitos o sea el gobernador dice esta señora es una verdadera fichita que es mejor tenerla pues bien encerrada bien resguardada a que ande libre y haciéndole daño a las y los mexicanos bueno vamos escuchando ahora sí las declaraciones del gobernador huitláhuac garcía con bueno respecto a esta señora y él dice a ver se tenía que detener porque era lo mejor para las y los mexicanos porque personajes así nomás le hacen daño a nuestra nación no lo preguntar por qué no le han preguntado si si se reunió o no con el abogado defensor es clave en esto si no si yo lo supiera yo mismo voy como testigo no pero obviamente imagínense ustedes que son periodistas abusados y sobre todo las mujeres perdón por los hombres pero es la verdad bueno aquí lo hemos visto y incisivas a ver por ejemplo esto que me dice pero a ver por qué usted sabe a poco no le dirían bueno está muy bien lo que nos dijo este señora jueza pero finalmente díganos se reunió o no se reunió nada más con que le preguntaran esa es la clave se corrompió o no se corrompió entonces se preguntó bueno pero ustedes son periodistas por eso tu sospecha es de que yo sé algo no bueno y no te daría sospecha de que ella pues no se reunió esa es tu actitud de periodista yo no te puedo reclamar oye por qué me dices eso y por qué sospechas eso de mí entonces yo creo que ahí no periodista periodista y dije entrevistas a ver vuelve a poner si puedo poner si puedo poner la asta bueno decía a ver entrevista por qué no se le preguntó es lo normal no hablo de usted yo estoy seguro que si a usted le hubiera dado la entrevista usted sí le pregunta bueno a ver díganos se reunió o no se reunió o sea pero ahorita te van a dar la palabra ahorita te van a dar la palabra bueno familia pues ahí está esto que estuvo comentando el gobernador de Veracruz Cuitlahuac García y a esto se está sumando porque está causando muchísima polémica esta detención de esta jueza amiga de Norma Piña bueno hoy también estuvo hablando el presidente López Obrador hoy se las estuvo cantando hoy dijo esto esto no se puede pues permitir de ninguna manera en nuestra nación esto es completa completamente imperdonable por ejemplo esta juez en nuestro México vamos escuchando ordena que se libere a un presunto homicida considerado como parte de un grupo de la delincuencia organizada y da un plazo a los encargados del penal de una hora así se da en otros asuntos viernes en la noche sábado en la mañana pero nunca se había conocido un caso en donde la orden fuese dejarlo en libertad en una hora creo que lo que se usaba también atípico era 24 horas lo más normal 72 horas ya eso muestra que no es transparente el proceso legal entonces en este caso pues se presentó una denuncia y lo vamos a seguir haciendo contra los jueces y va a ser la fiscalía el ministerio público el que va a decidir y luego los jueces y no le hace si por defensa del gremio con complicidad del gremio los exoneran pero ya nosotros cumplimos pues ahí está familia esto que está diciendo el presidente López Obrador y dice cómo puede ser posible que los jueces estén actuando de esta manera queriendo liberar a los criminales como si fueran unas blancas palomitas para que vayan casi casi estos jueces cuando los libran dicen pues sigan cometiendo delitos al cabo estamos en Villa Impunidad mejor conocido como México vamos escuchando porque precisamente el presidente López Obrador dice como estamos tan hartos de que estos jueces estén operando de esta manera que estén protegiendo a los delincuentes en lugar de velar por el bienestar de las siglas mexicanas pues con todo que se vaya la Guardia Nacional a detenerlos cuando la estén cajeteando cuando estén abusando de su poder cuando estén actuando de maneras completamente indebidas e ilegales ¿Respaldaría la postura del gobernador Cuclava? Sí, claro que sí la respaldo claro que sí la respaldo y nosotros vamos a hacer lo mismo hoy en la reunión de seguridad siempre estamos viendo lo de un juez una jueza creo aquí en las tomas clandestinas que se encontraron creo que en Azcapotzalco doctor Tipspan sí dejaron en libertad a los presuntos responsables no sé si fue aquí o fue en Hidalgo ¿sí? ¿y saben por qué? y todo esto lo vamos a dar a conocer el martes próximo todos estos casos porque en la denuncia se puso como dirección en donde estaba la bodega y la toma clandestina que era pues la calle de Hidalgo con domicilio 100 y el juez o la jueza utilizó eso para dejar en libertad al presunto responsable porque no es 100 es 100 bis pues ahí está esto este hartazgo por parte del presidente López Orador de que le quieren estar dando gato por liebre a las y los mexicanos llegamos al final de nuestro video muchas gracias por acompañarnos yo soy Carolina García suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones compartan este video para que llegue a muchas más personas déjenos su opinión en la caja de comentarios y síganos también en nuestras redes sociales